Hola amigas de Clean Mujerón, soy Camila Sangüesa y hoy les traemos una prenda que es absolutamente un ícono de la moda. Los jeans colombianos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Figuras como Jennifer López y Alicia Machado han incursionado en el área de la moda y por supuesto teníamos que tener sus jeans aquí, en Mujerón. Hoy hemos invitado a la actriz y futura psicóloga transpersonal Katy Contreras quien nos mostrará lo que es realmente un calce perfecto con Mujerón. Los colombianos, los levantacolas, los kuchap, llámalos como tus piedras, los jeans que tienen un calce incomparable. Acá en Mujerón he encontrado los jeans que considerablemente mejoran mi figura, con un sello garantía colombiana. En Clip Mujerón se mantiene un calce perfecto con Mujerón. En la semana les traemos las últimas tendencias que tenemos para ti. Si te han gustado nuestros datos no olvides darle like y suscríbete.